Y lo primero que voy a hacer dentro de este curso de Python es daros una perspectiva general de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a aprender. Lo que he hecho es sacar este programa que se llama FreeMind, que es para hacer mapas mentales. No requiero que tengáis este programa instalado, pero yo sí que os recomiendo que os lo descarguéis para vuestro uso personal, es decir, para plasmar ideas en forma de mapas mentales. Entonces, en un curso de programación parece que lo más estándar sería empezar abriendo una hoja en blanco y empezando a picar código. Y de hecho, eso ahora luego evidentemente lo vamos a hacer. Pero antes de hacer eso, lo que quiero es que entendamos un poco qué es lo que vamos a hacer en el curso y cuál va a ser nuestra perspectiva general de cómo trabajar con un lenguaje de programación. Entonces, por una parte yo aquí voy a poner Python y aquí dentro lo que voy a hacer es poner por una parte el lenguaje de programación y los, llamémoslos, extras. Entonces, dentro del lenguaje de programación vamos a aprender varias cosas. Por una parte, evidentemente empezaremos hablando la sintaxis y el entorno. Es inevitable para empezar cualquier tipo de formación. A continuación, vamos a hablar de estructuras de datos. Las estructuras de datos son lo que conoceremos, por ejemplo, como variables, lo que en otros lenguajes serían matrices, pero que en Python vamos a conocer como listas o colecciones. Son, en definitiva, grupos de datos o contenedores de datos. A continuación, hablaremos de estructuras de control. Técnicamente el nombre largo es estructuras de control del flujo de la ejecución, ¿vale? Pero voy a decir estructuras de control para simplificar. Dentro de esas estructuras de control hablaremos de que hay estructuras de control condicional, de si esto es cierto haz esto, haz esto, y si es falso, haz esto otro. Y hay estructuras de control de bucle, de tú ves haciendo algo hasta que yo diga que pares, ¿vale? Y luego a partir de ahí hablaremos de cosas más avanzadas, tales como por ejemplo programación con funciones, hablaremos de orientación a objetos, hablaremos de algo que yo personalmente considero básico en cualquier lenguaje de programación como es la persistencia y la persistencia la trabajaremos con lectura y escritura de archivos, lo que se llama texto plano y bases de datos persistiendo por ejemplo en MySQL y en SQLite. Y ahora explico un poco todo esto. De la misma forma que cuando te enseñan a conducir, no te enseñan a conducir un coche concreto, realmente te están enseñando a conducir cualquier tipo de coche. Este es un curso de Python y vamos a aprender Python y ningún otro lenguaje que no sea Python, pero también lo que quiero es establecer cuáles son los bloques del lenguaje de programación que realmente son comunes a prácticamente cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Vamos a hacer a continuación...